Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa morena que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende cerca de tu alma Por siempre está Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separar Olvidar todo quizás lo logres Te lo aseguro De lo difícil sería borrar tu linda cara Cuando yo fuera Alguien en el cielo está esperando Haz que tú llegues Para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene Para tu alma que tanto añora Cuando yo fuera Alguien en el cielo está esperando A que tú llegues Que mi alma tiene Que mi alma tiene Para tu alma que tanto añora Para tu alma que tanto añora Para tu alma que tanto añora La teoría máxima